...de los policías, el Ministerio del Interior anunció que está analizando la forma de prohibir que los policías vayan armados cuando se desempeñan en otros trabajos contratados de forma particular. Esto obviamente implica todo un cambio de la normativa. El anuncio generó polémica en diferentes ámbitos. En el sindicato policial, por ejemplo, se considera un atropello que les impide a portar armas a labor particular y van a unificar las fuerzas y tratar el tema ante el Ministerio de Trabajo. Esto es algo que se viene hablando hace mucho, lo decíamos, de este trabajo 222, 223, ellos piden que se regularice y que puedan hacer estas horas, que se pongan de acuerdo también en la cantidad de horas para trabajar en otros ámbitos y obviamente estar no solo con el arma, sino también con el chaleco antibalas y poder tener comunicación además en el caso de tener que pedir apoyo. Hay diferentes opiniones y vamos a analizarla con Robert Parrado, asesor del Partido de la Gente en Seguridad. Robert, buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana. Igualmente, Robert, muchas gracias por recibirnos. Bueno, ¿te sorprendió el anuncio del Ministerio del Interior en este caso? Sí, la verdad que sí, porque me parece una idea desatinada que refleja la falta de conocimiento de cómo vive y siente su propia policía. Comparto plenamente lo que plantean los compañeros del sindicato de regularizar este fenómeno, porque es un hecho de la realidad. No son algunos casos, son muchos policías que trabajan en el taxi, en Uber, bueno, en la bebida, en un sinnúmero de lugares que por una contratación se esconde esa función de policía. Pero el policía lo hace porque por una necesidad obvia de sumar ingresos para su núcleo familiar, o sea, los dineros, no se puede hablar de que se aumentó el sueldo, que ganan más, no les está alcanzando, es un hecho de la realidad. Pero es una medida... Pero también es verdad que dicen que tienen que tener multiempleo porque no les alcanza, por más que se haya mejorado el salario de los policías. 30 mil pesos no le da a nadie, sin duda, a cualquiera. Entonces, ¿envolver al antiguo régimen del 222? Mira, yo creo que hay que entender la realidad y a la realidad quizás para lograr algo que sea una transición, entenderla. Y a mi criterio debería haber un pienso más importante y regular. Digo, tendríamos que ser conscientes que un planteo de estas características denota una imprevisión y falta de entendimiento de la lógica. Pongamos algunos ejemplos. Si son policías ejecutivos, que son los que tienen el arma, los policías van y vienen en ómnibus, o sea, que no van a usar más el uniforme para viajar o van a ir desarmados. ¿Dónde van a guardar las armas? El paso previo, que tú lo decías muy bien, tiene que modificar la ley orgánica, o sea, tiene que pasar por el Parlamento Nacional. Tenemos que tratar de ver cómo funciona esta realidad. ¿Vos qué imaginás en la operativa policial que en la mañana un policía vocacional, comprometido, esté trabajando con tema narcotráfico, rapiñeros, no sé, abuso sexual, lo que se te ocurra, y tenga la necesidad de trabajar? ¿Con qué compromiso va a trabajar si a la tarde va a estar más solo que el uno porque va a tener que dejar el arma y no va a poder usarla para poder trabajar y ganar unos pesos más por ser buen policía? Entonces, es hasta contradictorio el mensaje que se manda a su propio personal. Digo, realmente, a mí me sorprendió, no me cayó como una medida simpática, creo que hay un desatino muy importante, y espero que reflexionen, porque realmente la sacada del 222 se marcaba en un mensaje romántico y utópico, que era el policía tiene que descansar más, el policía tiene que estar más con su familia, y es verdad, ¿quién no quiere eso? Cualquier trabajador se lo plantea. El gran dilema es que es una profesión compleja, donde hay muchos suicidios, hay muchas separaciones, obviamente que por añadidura hay muchas retenciones judiciales, todo eso el policía lo sabe, lo vive, lo sufre, pero el jerarca es el que está obligado a encontrar soluciones a la realidad laboral, porque en realidad es el patrón, digo, acá hay una realidad que tiene que ver con eso, o sea, no hay co-gobierno, el jerarca de la policía es el patrón de todos sus trabajadores, y tiene que de alguna manera darle la mejor forma de resolver su tarea, que además impacta en todos nosotros, porque es nada menos que la seguridad pública del país. Robert, ¿y por dónde ves vos que podrían pasar las soluciones? Porque el problema está planteado, ¿no? Los policías tienen que trabajar. Sí, sin duda. ¿Qué es? Volver a... A mí me parece que debe, digo, debe regularse de una forma mucho más óptima el tema del 222, esa reducción impactó negativamente en la seguridad pública, yo creo que quienes tengan empleo fuera de hora, lo que hay que hacer es darles más garantías, o sea, quizás en la medida que están haciendo tareas de seguridad pública, tengan que tener, en la medida que tengan un teléfono oficial, seguirlo usando y usarlo con libertad, el armamento ni que hablar, que digo, me parece adecuado que lo usen, optimizar la cantidad de horas del 222, por una cuestión hasta de armonía de servicio. Si hay N cantidad de horas, hay un lugar que precisan 100 y vos le das 50, cambia hasta la dinámica de los funcionarios que trabajan allí. Entonces, esas cosas también hay que verlas, capaz hay que hacer un registro de todos aquellos policías. Claro, si hay policías trabajando de privado, capaz que mejor que el resto de los policías y la sociedad lo sepa, ¿no? Y no que estén de incógnito. Claro, tiene que ser algo que nos dé mucho más garantía a nosotros, pero principalmente al trabajador policial. Yo creo que eso hay que hacerlo, un registro donde el empresario o quien quiera contratar tenga que recurrir y quede blanqueada la posición y haya formación al respecto, ya que lo que se cuestiona es que no tiene garantías, que no tiene chaleco. Yo en lo personal creía que el policía cuando se iba del servicio se tenía que llevar su chaleco, porque va uniformado, si va sin chaleco tenemos un problema. Ahora, si es policía, las 24 horas del día, que además eso está en el genoma humano, está en el ADN de la formación policial, el ser policía 24 horas implica que tus atributos los tenés que tener, y ahí tiene que ver con la formación, capacitación y selección del personal. Por lo tanto, hay que hincarle el diente, no llevándolo a la discusión de más normas, más protección, más legítima defensa presunta, más garantías. No, no, primero hagamos lo que hay que hacer bien y después le damos todas las herramientas, que las necesitamos sin duda, pero lo que hace falta es una mirada de gestión distinta en esta materia, porque es hacernos trampa al solitario, la gente ya no sabe cómo pararse, el bueno queda desarmado. Es triste decirlo así, pero en mi caso que soy policía en retiro, yo tuve que recurrir al decreto que regula el porte de armas, porque a los policías en retiro les sacaron las armas, o sea, muy loco es. Bien, Robert Parrado, te agradecemos muchísimo este móvil y toda la información que nos brindaste. Un gusto y a la orden como siempre. Hasta luego, igualmente. Bien, y también sobre...